Tiempo de Reiki, edificando en el Espíritu y así construir juntos un mundo mejor. Hay en la Biblia una de las cartas apostólicas que se le atribuye al apóstol Santiago. Es la única carta que este santo ha escrito, Santiago. Medio hermano de Jesús, en realidad era hijo de José el Carpintero, del matrimonio anterior de José. Antes de acoger a la Santísima Virgen en su casa. Bueno, este Santiago, que imagínense, lo conocía Jesús desde pequeño, lo vio nacer y se crió al lado de él. Escribe una carta que tiene solamente cinco capítulos. Es un resumen, yo recomiendo a la audiencia si quieren, traten de leerla, no les va a llevar mucho tiempo. Es un resumen, porque son cinco capítulos nada más, de cómo vivir. Básicamente es un manual de vida. Para los que entienden de empresas, sería el manual de organización y métodos de la vida. Si vos lo seguís, difícil que te equivoques, difícil que te equivoques. Y Santiago, en uno de los pasajes de esa carta, hablaba justamente de cómo tiene que ser una persona ante los demás. Cómo me tengo que comportar con el resto, con los que a mí me rodean, ¿no es cierto? Y él toca temas muy sensibles en esa carta, pero muy sensibles, que algún día vamos a empezar a desarrollar a cada poquito. Estamos hablando de cosas como la relación con, para el que tenga empleados, la relación con los empleados. Eso, aunque a ustedes les parezca una cosa de loco, eso está en la Biblia, eso está en una carta. ¿Cómo tengo yo que comportarme con los que están bajo mis órdenes? ¿Cómo tengo que usar mis orejas? ¿Y cómo tengo que usar mi lengua? Santiago decía, hoy es el día de la radio, ¿no? Y decía, hay que ser rápido para oír y lento para hablar. Hay que ser rápido, mejor dicho, para escuchar y lento para hablar. Porque cuando a veces nosotros estamos en una conversación, alguien nos está hablando, nos está contando algo, y ya nosotros estamos elaborando una respuesta previo a dejar que la persona termine de hablar y nos diga exactamente qué nos quiere decir. Entonces es una conversación de locos. Alguien dijo una vez que la anatomía del cuerpo es tan perfecta que nos dio dos orejas y una boca. Y una boca. Pero Santiago también dice que la lengua, siendo tan chiquita y tan frágil a la vez, es como una chispa que incendia bosques. Claro. Con la lengua se puede hacer mucho bien y también se puede hacer mucho mal. Tiempo de Reiki, edificando en el espíritu y así construir juntos un mundo mejor.